la verdad que tienes un misil boludo te lo voy a garrotear ahora acá le voy a pegar una garroteada importante que garroteada le pegue hermano te traje muy fuerte estamos entrando es un lambo tremendo y tienen la posibilidad de poder ganarlo les voy a mostrar cómo suena corte vídeo y siguen viendo el vídeo qué onda cómo andan hoy les voy a mostrar una agencia increíble de autos que se llama prestige tiene una parte donde tiene un montón de autos de todas las marcas y una parte tiene exclusivamente el lambo así que les voy a mostrar absolutamente todo lo que hay adentro de prestige para que lo puedan ver miren ya del vamos miren este fierro que hay acá en la parte del ambos qué locura qué locura de lambo qué color boludo qué color por favor bueno voy a entrar en un ratito así les puedo filmar todo adentro pero qué hermoso ok ahí está el piloto dueño del lambo azul que firme recién y acuérdense que es una foto una vez en este bien que vino les voy a dejar un poquito de contenido adentro de lo que es la tienda de lambo de prestige todo esto es carbono si no me equivoco no miren qué locura boludo ladrones bueno muchísimo muchísimo más contenido van a tener en la otra tienda que es exclusiva de muchos autos no solamente de lo que es lambo yo particularmente soy fanático de lambo que si bien es un auto que debe ser medio raro usar porque es muy bajo un poco duro claramente el amarillo ese va como opinión acá tenemos una urus hermosa y obviamente cabreo totalmente bueno el amarillo acaba de ver que los autos tienen esto consta la venta te dice todo acá todo en eeuu es por el número de bim del auto que es ese de ahí en mi nombre vos pones eso y te tira absolutamente todo si tuvo un toque si le cambiaron una rueda si le dobló un espejo todo absolutamente lo que está registrado en el auto queda ahí bueno espero que les haya gustado un poco la tienda acá puedes tomar un café agua todo lo que vos quieras te van a entender como si fueras god y también hay una moto acá del amor vamos a verla también están haciendo algo que es embarcaciones a no ducati es una ducati label que linda ok acá hay casi un taller con autos una g500 uno que yo tenía están haciendo todo lo que detalle ni lo que fuese en vida en tierra todo normal allá están mauro y pablo hasta el lambo amarillo y acaso en todo lo que está y laburos la van el spa para ver que todo acá está el de la num qué onda cómo andan amigos miren qué hermoso lambo bueno te imaginas poder ganarte el lambo estos 100 mil dólares tipo de cambio de sr a solamente por comprar uno de los productos de nuestra tienda de nuestra página web puede ser un libro un ebook digital o alguno de los productos que tenemos en la tienda bueno bases condiciones y todo y la posibilidad de participar gratis puedes ver en nuestra página oficial así que te voy a mostrar muy rápido y después sigo con el vídeo este youtube que no tiene nada que ver con el auto miren es un lambo tremendo 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 y tienen la posibilidad de poder ganarlo les voy a mostrar cómo suena corte vídeo y siguen viendo el vídeo chao caminando hacia la tienda de prestigio que les dije más adelante ahora tienen un lugar donde están todos los fierros y esto está toda la venta hay muchas marcas hermoso este color que caña así que les voy a mostrar toda toda todas las cositas que hay por estos lados y allá adentro se van a volver locos hay una sección acá que tiene todas las de 500 63 todas las chatas una que yo tenía es una locura bien ese color está azul me vuelve loco también dual de 8 tanque de guerra y acá adentro posiblemente sea el paraíso para muchos fanáticos de los autos y no digo solamente de los autos porque o si bueno me puede gustar una marca tienen miles miles bugatti pagani y lambor roll royce porsche lo que se les ocurra vamos a ver primero vamos a pedir permiso para poder filmar y una vez que tengan permiso vamos a entrar a la tienda de prestigio imports ok se me autorizaron a poder filmar les así que se viene un poquito de contenido de fierros en este lugar bien lo que es esto ustedes entienden que el que hizo esto argentino acá tenemos la ferrari nueva esta creo que es una no sé si es monza no me acuerdo creo que si otro pagani toda la tienda hay una lancha metida dentro que es bárbaro lo hubo y gt4 rs también hemos bugatti este está sebastanda casi no me equivoco así que tiene su tiempo acá puedes también personalizar cualquier cosa del auto acuérdense que estas hay unas réplicas que hacen en paraná de la guati son idénticas pueden personalizar los cueros todo bueno así tenemos de todo de todos maglaren sto que bueno el de batman y esto es saben lo que suena esto es un misil boludo esto es un misil de mercedes no saben lo lindo que suena esto 722 es acá tenemos bien rarísimo cheto mal boludo y hay una gurú que están personalizando no miren este que hermoso la lanchita iguana un par de motos macerati ferrari guayra este ok y allá están las oficinas hay la gente que atiende y más allá tenés todo para elegir colores tapizados y demás miren esto increíble que bárbaro boludo ahí llega el piloto del auto azul que vimos hoy capaz que vamos a dar una vuelta maurito y el piloto espero que les haya gustado la tienda es increíble acá tienen como les dije de pagán y todo para poder ponerle los cueros los colores lo que sea de pagán y miren y bueno después tomó un cafecito si quisieras no hay problema puedes leer sentarte el simulador de auto así que espero que les haya gustado a ver una parte una parte extra de este blog citó de prestigio es que el piloto que vimos a la mañana lo invitamos a comer y él nos invitó a la vuelta en auto así que chau vamos a ver qué onda va a ser argentina la lamb huracán que contaré brevemente tu historia sos español exacto yo nací en madrid aunque me quedo la mitad madrid en mónaco y nada viene aquí hace 12 años son militar me dijiste si estuve en el ejército cuatro niños de policía militar y estoy aquí de criminología después de estudiar criminología no me gustó mucho y nada decidí pues meterme a piloto 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 de avión estamos hablando verdad exacto exacto tenés un avión propio ese es una un cirrus a un cirrus mira no decir los chicos para que ustedes se mantienen un paracaídas si no me equivoco exacto es el único avión con paracaídas que es balístico en caso de un fallo el motor o lo que sea pues se cae así que podemos ir a una vuelta del avión sería bueno bueno un paulo para que empuja esto qué misil boludo un poquito de tráfico así que no vamos a poder pisarlo mucho pero bueno es una idea si llega así que entonces te viniste acá hace 12 años te casaste ok te deja el instagram de acá abajo etiquetado como es el piloto y el piloto así que el editor ahora va a meter acá un clac que se vaya moviendo así bueno para que ustedes sepan este lambo está rapeado o sea que el color original es negro me contó y es un auto que pagó en su momento puedo decir un número de 300 mil dólares obviamente en argentina saben que esto vale casi 900 inclusive más porque tienen todos los impuestos y lo estaba vendiendo por 280 porque claramente pagan siempre un poco menos cuántas millas tiene 9000 millas son kilómetros casi el doble unos 15.000 kilómetros bien y te hago otra pregunta por qué lo vendes porque me quiero comprar algo más grande ahora esto era como para empezar en el tema de los coches un huracán y ahora estoy pues no lo sé no sé todavía estoy viendo ahí diferentes opciones bien pero igual un ferraca ferraca puede ser tanto el caballo manda exacto que lindo que hermoso y grande y tiene el gps agrada boludo si exacto bueno tiene el carplay te puedes poner el gps que tú quieras este el waste también va muy bien por el tema policía y tal para controles o velocidad ¿te rompen mucho con los controles? no hay mucho porque no hay cámaras aquí no hay semáforo con cámara velocidad simplemente te voy a hacer una foto si te saltas el semáforo así que si vas con un poco de precaución y con los ojos abiertos está bien ay como mola tío impresionante ¿está el escape Corsa ahí? está puesto en Sport si lo pongo en Corsa cambia completamente lo que es la configuración de escape si, el de express, mira lo que aquí ahora mismo está puesto en Corsa y te da los gps que estás haciendo los... si tienes más fuerza o menos fuerza ahora hacemos la prueba para que lo vea, se va a iluminar toda la parte de abajo ¿qué es esto? esto para entrar en el garaje de casa ah, ok ¿dónde vivís acá? por aquí cerquita en Zona Edge ah, mirá, yo voy a estar ahí ¿sí? ok ah, qué bárbaro boludo che, qué fuerte que va ¿lo llevaste a la pista? no ¿un poquito? no, 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 no ah, ahí va el manual exacto, ok ok qué misil bludo increíble no te para nunca la policía se atras así, ¿por qué? no no de hecho, vea, una cosa curiosa que me pasó estaba por carretera un día y había, pues, típico State Trooper que estaba aquí con la pistola a velocidad me vio a lo lejos, bajó la pistola, me hizo así y le pisé y le saludo ah, jajaja, les encanta sí, sí che, no, es un misil boludo qué bueno el color además, adentro todo muchas gracias para nada, si queréis comprarlo, el vuestro eh, dale, al final una cuota ok, estamos ya rumbo a destino final acá el rey, maurito el rey garga que está viendo viejas un instagram de un tipo que sube fotos de viejas en internet y yo estoy yendo a buscar el corvette que saben que lo voy a llevar a vender le tengo que poner el techo que lo dejé ahí en una tienda puliéndolo y de ahí me voy a buscar unos micrófonos y vamos a ver el joli que traje la primer exportación que hice de un auto de Argentina hecho en Crespo era el joli que fui a comprar en Mendoza blanco, ¿se acuerdan? el Fiat 600 cortado lo modificamos lo pintamos de naranja se lo vendí un chabón en Estados Unidos se lo mandé por barco llegó acá y lo vamos a pasar en una subasta de autos clásicos que estamos seguros que se venda por lo menos en 50 mil dólares clavados porque fue lo que se vendieron los anteriores es un Fiat 600 joli hecho totalmente igual al Fiat original joli y ahora nos falta cambiarle todas las cosas en las partes acá que hay que ponerle esto italiano, luces italianas, cositas italianas para que pueda valer esos 50 y bueno tuvimos un costo muchísimo menor haciéndolo en Argentina claramente así que lo van a ver ahora ahí te conté lo que hice con el auto Che, ¿podemos hacer eso con varios Fiat de eso? Ah, me caché la idea boludo ayer le mandé le digo che, quiero minar Miami de Fiat joli aquí rosado, púrpura, celeste yo voy haciendo tres Maurito ya y ahora mando otro ¿lo ponemos acá en un depósito? si para que voy a apagar la cámara para decirte cuánto me costó hacerlo si no se van a poner todos a hacerlo ok, un día random les voy a mostrar en lo de Lucho el joli que hicimos hacer en Argentina y trajimos para acá esto es algo único en la Florida no van a ver muchos de hecho van a ver quizás muy pocos miren se le saca el techo, puede andar sin techo lo vamos a pasar en una subasta de acá es tremendo estamos haciendo dos más Fiat 600 Joli en Intercars bueno amigos eso fue todo por hoy fue un día larguísimo este es el taller de Lucho van a ver que tiene un montón de cosas para reparar y además que les voy a dejar etiquetado también en el video Intercars Miami Inc. es nuestro dealer de confianza así que es muy importante que sepan que cuando vengan a hacer algo a Estados Unidos tienen que tener presente esto por ejemplo un dealer de confianza un amigo que no los cague que nada hay cabina de pintura y todo acá el Corvette acá que está súper súper clean limpio brilla por donde lo miren que anden bien que la pasen lindo creo que hoy fue un lindo contenido de autos y estierros chau y y y y y y